Mi nombre es Cimenta. Cuando estaba viva, era una persona llena de felicidad, mucha alegría, mucho brillo. Pero eso cambió y me convertí en una persona fría, sin risas, no transmitía nada positivo. ¿Y saben qué es lo principal? Empecé a odiar con todo mi corazón la música. Eso se debió a que mi esposo, Héctor, me abandonó. Quiso conseguir una vida de fama, hacerse un gran cantante, y me dejó criando sola a mi pequeño coco. Desde ese entonces tomé la decisión de dedicarme a crear zapatos. Y le dije a toda mi familia que estaba completamente prohibido ser músicos, desde tocar un instrumento o cantar. Si eso sucedía, no respondía por lo que hacían. Mi familia, el apellido Rivera, continuó con su trabajo de zapatería, y la música hasta el día de hoy sigue prohibida.